Nosotros en la víspera tomamos conocimiento a través de un vecino de Paraná de que había recibido un llamado desde Buenos Aires donde un gestor de la empresa Macua de Renault le preguntó si él tenía un plan de ahorro de dicha empresa. Efectivamente, él tenía un plan de ahorro. Bueno, este gestor le ofreció facilidades para licitar el vehículo. Él le mencionó que tenía 55.000 pesos para licitar y entonces le dijo que sí, que estaba bien, que con eso podía licitarlo. Si él podía ir a Buenos Aires o le quedaba mejor venir él a Paraná. No, le dijo que venga a Paraná. Pero bueno, esto le llamó la atención y comunicó a la División de Delitos Económicos. Por supuesto se comunicó a la Fiscalía y se le hizo una guardia discreta en la zona del domicilio de este vecino de Paraná. Hoy, no era temprano, a las 7 de la mañana, aparece este gestor en el domicilio con formularios de la empresa Macua. Le realiza los formularios, o sea, le pide los 55.000 pesos. Y bueno, es ahí que es aprendido por personal de delitos económicos a cargo de la segunda jefa, la oficial principal Blanca Ramírez. Ahí se le secuestran toda la documentación. Él se hacía pasar por un tal Cristian Mancilla y no era la identificación porque tenía otro documento. Es oriundo de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Se realizaban todas las averiguaciones con la empresa. Él no pertenece a la empresa. Supuestamente, hace unos años atrás, trabajó en la empresa, pero actualmente no trabaja. Lo que nos llama poderosamente la atención, cómo él llegaba al banco de datos de la empresa, que él sabía efectivamente que este hombre tenía un plan de ahorro de vehículos y tenía el teléfono que lo llamó ayer. Pero bueno, la Fiscalía ordenó la inmediata detención, el secuestro de todos los elementos y que queda alojado en Fiscalía. ¿Era intensamente buscado usted, falso gestor? Sí, por lo que tenemos entendido, estamos haciendo averiguaciones. Ya no es la primera vez, ya venía haciendo muchísimas estafas en la provincia de Buenos Aires. Estamos averiguando con las demás policías, pero por lo que tenemos entendido, ya era buscado por varias provincias por esta modalidad. Gracias a Dios, este vecino de Paraná dudó de este gestor y llamó a la policía y bueno, logramos detenerlo. Le llamó la atención de que lo llamaran y ve diariamente los casos de estafa que nosotros damos a conocer y que encargamos a la comunidad que no se dejen embaucar por falsos gestores, tanto de esta empresa de Renault como de ANSES o que se ha ganado un premio de Telefe. Son muchas las operatorias y se le ingenian para estafar a la gente. ¿Qué hacer frente a estos casos para brindar recomendaciones a la gente? Y la única forma es prevenir. Diariamente nosotros damos a conocer a la población que cuando ante un llamado telefónico llaman a la policía. Actualmente nadie regala nada, por lo general siempre lo llaman diciéndole que se gana un premio de tanto, que debe depositar tanto. Si usted gana un premio no tiene por qué depositar nada. Entonces tiene que llamar directamente a la policía como hizo este señor y bueno, si bien este señor de primero estaba medio convencido que iba a licitar el auto, pero después dudó y bueno, llamó y llegamos a detener a esta persona que ya venía cometiendo esta clase de delito. Gracias. 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 Gracias.